Bienvenido a Comunidad Hospital Clínica Bíblica. Me encuentro con el Dr. Pablo Guzmán, especialista en oftalmología. Doctor, bienvenido y buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, vamos a hablar de cómo afecta el coronavirus a nivel ocular, ¿verdad? Ahora que se está realizando como este tipo de caos. ¿Puede afectar el coronavirus los ojos de los pacientes, doctor? Sí puede llegar, como la mayoría de los virus puede llegar a afectar el ojo del paciente. Puede ser una, el principal problema de este virus en general, lo hemos escuchado en muchas cosas en estas últimas semanas, es que se tiene poca información al respecto. Es un virus totalmente nuevo. Entonces, al ser algo nuevo se tienen muy pocos datos. Los datos que tenemos es que sí puede llegar a afectar el ojo en diferentes formas que ahorita vamos a ver, pero sí podemos tener una afectación. Doctor, ¿cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo? Realmente en esto, en afectación ocular, no hay tanto, se supone que lo que hemos oído también, grupos de riesgo adultos mayores, hipertensos, todo esto en general. Sin embargo, la afectación a nivel ocular va a ser principalmente en la forma de una conjuntivitis. Los datos que hay en este momento es que se afectan muy pocos pacientes. Hay un estudio chino que fue de los primeros que salió, que hablaba de que uno de cada 30 con la enfermedad COVID-19 presentaba este tipo de afectación de conjuntivitis. Pero pensándolo en factores de riesgo, principalmente gente que tenga mayor factor de riesgo para contagio. Sin embargo, alguien que está todavía trabajando, se está exponiendo y todo, pues va a tener un poco más de riesgo que alguien que está en casa aislado. Por eso la importancia de quedarse en casa y de mantener estas distancias. Claro. Doctor, ¿y cómo sería entonces este tipo de afectación? Finalmente puede manifestarse como una conjuntivitis, por decirlo algo común y corriente, aunque no hay una conjuntivitis de esa forma. Principalmente puede presentarse el paciente con ojo rojo, con irritación, con lagrimeo. No es característico tanto de las conjuntivitis virales, hablando como un todo, no es característico de tener secreción purulenta, amarilla, verde, ese tipo de cosas. Principalmente lo que tenemos es una secreción como agua, dice la gente, también se les inflama mucho. Y lo más importante en este tipo de conjuntivitis es que son sumamente contagiosas. Ya sabemos el potencial de contacto que tiene el coronavirus. Entonces, en esto pasa mucho también con otro virus que se llama el adenovirus, que es el virus, digamos, normal, por decirlo de alguna forma, de la gripe. Con el adenovirus tenemos épocas durante el año donde vienen pacientes con conjuntivitis severa, si estoy seguro que en la casa tienen como, o han conocido a gente en el trabajo, en la escuela, todo, que de repente empiezan con una conjuntivitis y se riega por todo lado, por ahí. Pues es lo mismo que podría llegar a pasar en algo en esto. Lo que se caracteriza este virus es principalmente problemas respiratorios, fiebre, lo que ya hemos escuchado, pero también puede presentarse de esta forma. Doctor, ¿y este puede afectar la visión del paciente? Si es una afectación grave, si es una inflamación severa, sí puede llegar a afectar la visión del paciente. Normalmente no es algo que vaya a ser una afectación permanente o que el paciente vaya a perder la visión o que vaya a perder el órgano, pero sí lo suficiente para que puedan cambiar, que vean medio borroso. Normalmente en las conjuntivitis en general, conjuntivitis virales, empiezan en un ojo, luego se pueden pasar a los otros. Hay pacientes que empiezan con los dos al mismo tiempo y pacientes en que uno y nunca les dio en el otro. Entonces, a veces puede ser afectación visual. En uno solo, en los dos, depende el cuadro. Claro, doctor, ¿en quiénes se podría pensar que es un caso de coronavirus que afecte los ojos entonces? Importante. Ahí es donde usamos todo el resto de cosas que se están viendo para ver quién es sospechoso o quién es un caso posible de coronavirus. Gente que tenga, además de eso, problemas respiratorios, que tengamos tos con flema, que tengamos fiebre en la mayoría de los casos, pero lo más importante es que tengamos una historia de un contagio, de un viaje reciente. Normalmente, si uno ve a alguien que fue a algún viaje reciente, pues tiene probablemente un mayor porcentaje de riesgo de presentarlo. También es particular todo esto, ¿por qué? Porque tenemos los pacientes asintomáticos. Los pacientes asintomáticos es el principal problema por lo de quedarse en casa y todo, porque puedo estar con alguien contagiado de coronavirus que vino porque le cayó una basura en el ojo, pero ya iba a empezar una conjuntivitis o algo así. Entonces, por eso es importante. Estos pacientes asintomáticos no me van a dar absolutamente nada. Y ya cuando manifiestan estos síntomas, pues puede ser muy tarde. Entonces, es importante el aislamiento social. Doctor, a raíz de eso que usted nos está comentando, ¿cómo podemos entonces evitar el contagio? Principalmente, igual, siguiendo las medidas que nos ha dado el ministerio, lavarnos exhaustivamente las manos, estarnos con un lavado de manos constante, no estar saliendo de la casa si no es necesario. Realmente es muy importante ahorita tratar de bajar el contacto que tiene uno con las personas. No es que no queramos a los familiares, no es que no queramos a los abuelos en general, pero tratar de mantener esa distancia en general. ¿Para qué? Para evitar estar contagiando como paciente asintomático a un montón de pacientes, sea por la parte de conjuntivitis o sea por todo el resto de síntomas respiratorios. Doctor, para ir finalizando con el tema, ¿puede progresar una afectación mayor a nivel de pulmones? Puede progresar, puede empezar como una afectación ocular y cambiar luego a cuadro ya respiratorio, y todo claro, puede ser diferentes etapas de la afectación del virus. No es tan común porque la mayoría de los casos que son severos ya van por ese lado, no van a empezar ahí con un poquillo de conjuntivitis y todo. Normalmente la conjuntivitis probablemente sea algo leve, sea algo pasajero, y puede que sea el único dato que tenga ese paciente que nunca desarrolló ninguna otra cosa, pero también puede llegar a presentar la conjuntivitis y luego ya empezar con problemas respiratorios. Doctor, ¿recomendaciones generales? Recomendaciones generales, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero es muy importante recordarlo, lavado de manos, importante que el alcohol en gel, hemos visto ahorita muchos pleitos hasta dentro de todo por buscar alcohol en gel, el alcohol en gel nos ayuda pero no sustituye un buen lavado de manos, eso es bien importante. Aislamiento social, estar en la casa, si no es 100% necesario, no estar saliendo de la casa. Con respecto a eso y haciendo un paréntesis importante, por ejemplo, pacientes, y aprovechando yo la parte de mi especialidad, los pacientes oftalmológicos, hemos tenido un cambio total en la consulta, ¿por qué? Porque veo mucho paciente adulto mayor, ese paciente adulto mayor ahorita se está llamando, si no es una emergencia, quédese en casa cuando pase todo esto, cuando tengamos un poquito más de claridad, ya los vamos a ver en sus citas normales. Entonces, ahorita lo importante es si salgo en la parte oftalmológica y van a venir al hospital es porque tienen alguna emergencia, por ejemplo, que les baja la visión, pacientes con glaucoma, pacientes con un trauma. Los traumas, a veces, si estamos en la casa, se nos ocurre, hay que arreglar el techo, alguien se sube al techo, algo le cae. Bueno, es muy importante que esos pacientes que tengan emergencias oculares tampoco digan, ay, no voy a ir para ver qué pasa, porque ahí sí podemos poner en riesgo el órgano, la visión y todo. Entonces, si estamos atendiendo ahorita emergencias oculares, entonces es bien, bien importante esa parte. Pero mantener todo el resto de las cosas, lavado de manos, aislamiento, el protocolo de toser, todas estas cosas son muy, muy importantes y no estarse tocando la cara, principalmente pacientes que no es coronavirus, conjuntivitis virales normales, es porque se estaban traveseando y de repente se rascaron el ojo y por ahí puede venir la transmisión. Entonces, tratar de no tocarse en esas zonas. Doctor, le agradecemos mucho la participación. Le recordamos que él es el doctor especialista en oftalmología, el doctor Pablo Guzmán. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Gracias, igualmente.